Velada Universitaria para que nos sigan y estén al pendiente de todo este material que se ha preparado para todos ustedes. Espero que mañana disfruten muchísimo su día y bueno vamos a despedir este segmento por la última parte de este tercer bloque que se preparó para el día de mañana para finalizar este festejo pero que en esta ocasión pues tenemos el privilegio de poderles presentarles aquí en Velada Universitaria. Tendremos un espacio artístico también dancístico de danza árabe con Leili Nahid y posteriormente Levana Donay, ella nos presenta de nuevo otro espacio bailando el Hazal que es una entrada original. Soy Ekelin Navila, fue un placer estar con todos ustedes y de verdad un abrazo enorme a todos nuestros maestros universitarios y por supuesto a los maestros en general de nuestra entidad. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.